Ecuadorianos, un abrazo a la distancia. Soy el abogado Lenin Sánchez Espirosa. Las leyes claras y justas protegen los derechos fundamentales. Porque si una parte de la población no conoce las leyes, difícilmente podrá cumplirlas. Con esto, ¿qué es lo que les quiero decir, estimados ecuatorianos? Que cuando existe oscuridad, existe ambigüedad, existe contradicción y tecnicismo en las leyes. Simplemente están atentando contra los derechos fundamentales que consagra la Constitución. Dicho todo esto, no sé si hay que prohibir al gobierno, ¿qué hay que hacer definitivamente? En esta ley que plantea, que ya entró hoy día prácticamente en el oro, Se dice que lo que se ha hecho, según el señor Lazo, es de aplaudir, ¿no? En la parte puntual, dice que se plantea también la reestructuración o refundación de algunos tributos como el ICE y el IVA. Especialmente eliminando a aquellos que afectan a las oportunidades, ojo ecuatorianos. Eliminando a aquellos que afectan a las oportunidades, por ejemplo, según el gobierno, dice que se afecta a las oportunidades, Eliminar el IVA a las toallas sanitarias. Implementos de higiene femenina, por ser un impuesto que penaliza injustamente a las mujeres. Penalizar es imponer una pena. Mujeres ecuatorianas, ¿existe una pena por usar toallas sanitarias? Son el cómulo, son el cómulo, verdaderamente. Bueno, y aparte de eso, dice que también eliminar impuestos sobre la tecnología y conductividad, entre otros. La pregunta que yo me hago es la siguiente, ecuatorianos. Si tanto quiso ayudar al pueblo, era que quite el IVA, por ejemplo, cepillo de dientes, a la pasta dental, jabón, al papel higiénico, al menos era que le quite el IVA, para que compren carón de LED, para que limpien. Creo que ustedes me entienden lo que están haciendo. Las escobas, para que todos los ecuatorianos tengamos escobas y podamos barrer la podredumbre y basura que nos están gobernando. Las computadoras portátiles, ¿por qué no quito el IVA las computadoras portátiles? A sabiendas de que la educación, en este momento, se encuentra desde los hogares. El almuerzo popular. Muchos obreros y trabajadores comemos de afuera. Y por un almuerzo también pagamos el IVA. Nada se ha dicho. Vea, aquí viene lo bonito, ecuatorianos. Servicios bancarios. Quite el IVA las toallas higiénicas, pero a los servicios bancarios no pasa absolutamente nada. Cuando los banqueros, cuando los banqueros son los que más han sangrado en esta pandemia. Es decir, su grupito, señor presidente. Los servicios de telefonía celular. Tampoco aquí te el IVA. A sabiendas de que este tipo de servicios, prácticamente igual perjudica a todos los ecuatorianos. O me equivoco, ecuatorianos. No creo que me equivoco, ¿verdad? Entre otras cosas, por ejemplo, el diésel. Y puede ser también la gasolina de bajo octanaje. Que también pudo haber quitado el IVA, pero simplemente no le dio la gana de hacerlo. Dice que el ISE también desaparece. ¿Saben para qué? Para carros híbridos y eléctricos ecuatorianos. Les emplazo con la siguiente pregunta. ¿Acaso la capacidad económica de nuestras familias, de nosotros como trabajadores, que arrimamos el hombro para sacar adelante este Ecuador? ¿Estaremos tal vez en condiciones de comprarnos un carro híbrido o un carro eléctrico? Es decir, eso fue dedicatoria a su grupito de poder, otra vez más. Sin embargo, de lo cual hay que indicar que los productos que tienen IVA son aquellos que sufren una transformación en su estado natural y prácticamente afectan a toda la cadena productiva. Pero ahí está. Únicamente todas las sanitarias. Por ahí escuché los pañales, el alcohol. Me entero. No se topó los servicios bancarios, el papel higiénico. Eso usamos todos los diálogos ecuatorianos, señor Lazo. ¿O qué utiliza usted? Es la pregunta que le hago. Ecuatorianos, he tratado de leer con responsabilidad esta ley económica tributaria que a través del decreto hoy día pues ya prácticamente entró en vigencia. Pero en realidad existe mucha oscuridad, mucha ambigüedad. No se entiende, no se entiende absolutamente nada lo que se plantea en esta ley. Al menos, yo como abogado casi no le entendí mucho. Posiblemente un economista podría darnos mayores luces con respecto a lo que quieren atentar en contra del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, de lo cual quiero comentarles ecuatorianos que se va en contra de la normativa que él mismo plantea. En el libro séptimo habla de buenas prácticas regulatorias. Artículo 244. ¿Qué es lo que dice, señor? Uso de lenguaje sencillo. Es decir, para esta ley que diría ya en propio lugar. Las regulaciones propuestas y finales serán claras, claras, concisas y evitarán el uso innecesario del lenguaje técnico ecuatorianos. Yo les invito a ustedes a que se ingresen al internet y traten de descifrar lo que hace esta ley. Bueno, de lo que pude leer, una de las cosas en las disposiciones transitorias, por ejemplo, en la primera. O sea, hicieron buena letra, pero hicieron mal el deber. Plantea que se va a unir el Banco de Ecuador con la Corporación Financiera Nacional y se va a crear un banco que se llama Banco de Fomento Económico del Ecuador. Qué gran cambio, ¿no? Qué gran transformación. Qué gran aporte. Si ahorlazo. En la disposición segunda, principalmente dice que luego de 60 vías término, en este caso, el Ministerio Rector, de las Finanzas Públicas, va a transferir a los GAP parroquiales los conceptos adeudados por el impuesto al valor agregado. Es decir, les van a dar más que eso a los ratones. Tomando en consideración que existen alcaldías y prefecturas que no sirven absolutamente para nada. De hecho, recién, a una prefecta por aquí de la costa, en Santo Domingo, le allanaron la casa y la prefectura por sobreprecios en una obra. Del resto, no se diga, porque los antecedentes que tienen como autoridades locales y provinciales simplemente dan mucho, mucho que desear. Ecuadoriano, de ahí una joyita en la disposición transitoria séptima. ¿Saben qué es lo que dice? Los sujetos pasivos que se encuentren participando como actores de procesos judiciales o reclamaciones administrativas contra actos administrativos emitidos por la administración tributaria que fueran susceptibles de mediación según las reglas de esta ley o que fueran parte de procesos en determinación en marcha. Podrán acogerse al procedimiento de mediación dispuesto por esta ley. Es decir, los grandes evasores de tributos hacia el Estado ecuatoriano ahora ya van a mediación. Ya van a mediación. Y lo que es peor de todo existen términos en los cuales prácticamente va a haber una remisión. Remisión quiere decir condonación de intereses. Hasta el 100% ecuatorianos a los morosos que no pagan al Estado van a entrar a mediación y les van a perdonar el 100% de intereses. Dentro de los 3 primeros meses les van a condonar el 75% y hasta el 50% de intereses. ¿Sí? Y aquí hay una pequeña puntualización que indica que esas personas de manera obligatoria tendrán que pagar el 25% del capital. Del capital. Es decir, si algún moroso empresario por ahí está debiendo los 100 mil dólares el 25% pues tendrá que pagar 25 mil los 75 mil le van a refinanciar prácticamente sin intereses porque esas actas de mediación tienen fuerza de sentencia. Así de simple. Así de simple. Mientras en pandemia mientras en pandemia todos los bancos en vez de llamarnos a mediación en vez de condonarnos intereses lo que hicieron lo que hicieron perdón fue reprogramar las deudas y estamos pagando las consecuencias de este tipo de legalidades abusos y arbitrariedades por parte de este gobierno porque este gobierno pertenece a los banqueros. Qué importante hubiera sido que esta ley prácticamente se hubiera consolidado a favor del pueblo ecuatoriano. No se dice nada de los bancos nada de los bancos así que rebaja de interés de los bancos no va a haber. Aparentemente esta ley se hizo con la finalidad de desarrollarse económicamente nuestro país Ecuador pero sin embargo sin embargo sigue en vigencia esa ley orgánica de apoyo humanitario. ¿Cómo quiere desarrollar una ley cuando está carriendo un problema pues? Qué incoherencia ¿no? Insisto cuando las leyes son claras y justas se protegen los derechos fundamentales en esta ley existe oscuridad arbitrariedades y tecnicismos que nadie va a entender por ende están afectando nuestros derechos fundamentales. Espero haber contribuido con algo estimados ecuatorianos y por si acaso yo sigo principios no sigo personalidades yo no soy ni de izquierda ni de derecha yo no creo en las tendencias ni en las ideologías si queremos una ideología para este país empecémosla a construir nosotros con la realidad que estamos atravesando un fuerte abrazo somos los mandantes no los tontos de antes que Dios salve al Ecuador no los tontos de antes no los tontos de antes